La ex candidata presidencial Xochitl Galvez ha anunciado que presentará una iniciativa en el Congreso la próxima semana para poder juzgar al presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, por traición a la patria debido a su intervención en las elecciones del 2 de junio. Este anuncio se produce después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPIF, encontrara que AMLO cometió varias faltas legales, incluyendo violencia política de género, durante el proceso electoral más grande del país y no recibiera ninguna sanción. Galvez señaló que actualmente no existe un delito tipificado para poder enjuiciar al presidente y que la única posibilidad sería acusarlo de traición a la patria. Por lo tanto, presentará una reforma en compañía del Partido Acción Nacional, PAN, y espera que otros partidos de oposición se sumen a la propuesta. La senadora criticó la falta de acciones del Tribunal Electoral y cuestionó por qué no se resolvieron las faltas de AMLO antes de las elecciones. Aunque celebró la decisión del Tribunal de encontrar que AMLO ejerció violencia política de género en su contra, lamentó la ineficiencia y tardanza en la resolución del caso. La iniciativa de Galvez podrá ser presentada en la próxima sesión de la Comisión Permanente del Congreso, que se realizará el 26 de junio. Después de su reunión con el líder del PAN, Galvez hizo un balance de los resultados electorales y admitió que podrían haber hecho las cosas mejor. Destacó la importancia de construir una oposición más fuerte y renovar las dirigencias políticas. Por último, confirmó que seguirá siendo senadora durante los dos meses y diez días que le quedan de su periodo y comenzará un recorrido por el país para agradecer a quienes la apoyaron en las elecciones.